hola muy buenas a todos chavales estoy aquí de nuevo con otro juego de terror esta vez se trata del segundo capítulo de slender sanitarium que al parecer nos hemos visto trasladados a este a este extraño sanatorio hemos subido de los parajes del bosque y vamos a ver qué nos depara este lugar como podemos ver el sistema de juego es exactamente el mismo tenemos que ir buscando las páginas de momento por aquí no hay nada y se supone que el slender nos perseguirá por aquí pero tiene pinta de ser mucho más difícil ya que no tenemos los parajes tan abiertos como antes como por aquí el diseño de los niveles está más currado mira que hay una página a primera no podrás escapar ya empezamos con la música vamos a oír de aquí rápido bueno al momento no se ve aquí debe de haber otra página o no no a veces es que no y esto mira aquí tenemos otra vámonos de aquí rápido que no esté aquí por favor vale bien hostia que susto me ha dado el león chacho a que está aquí seguro voy a ver el cojones yo por si acaso no me voy a girar izquierda o derecha a derecha una hoja fake no está aquí no está aquí no está aquí no está aquí tampoco viene otra página vámonos no mires atrás hostia está ahí está ahí otra aquí vale vale tenemos salida tenemos salida la cuarta página vamos a salir rápido de aquí vamos a salir rápido de aquí a ver con la musiquita aquí ya está o no aquí me voy yo me voy yo me voy la musiquita ¿Aquí he estado ya? No. Joder. Oh, qué pe... Qué petada del frame me ha dado ahí. ¿Por aquí he estado ya? Vamos a ver... No, creo que no. Ahí no lo he visto. Ahora está a la vuelta de la esquina, ya verás. Ah, pues no. Bueno, sigamos recto. Otra ojo. Corre, corre, corre. ¡Hostia! Por aquí, por aquí, por aquí. Que no me pilla, que no me pilla. Tengo que salir de aquí ya. Pero ya. Está detrás mío seguro, seguro. Por aquí, tiene que estar por aquí, joder. Tiene que estar por aquí. ¿Aquí me he metido? Sí, aquí sí. Tengo ya la paja. Está ahí, está ahí, está ahí. Corre, corre, corre. Corre. ¡Hostia! ¡Una hoja, una hoja, una hoja! ¡Corre, corre! ¡Una hoja! ¡Me cago en la leche! ¡Mierda! ¡Una hoja! ¡Una hoja! ¡Una hoja! ¡Una hoja! ¡Una hoja! Bueno, se intentará de nuevo otro día. E 진짜 voluntad mirada? Ya gotta escuchar. Intención más la información! No y tengo contemptuede porque